En el día de hoy vamos a hablar de la encoder la importancia de las capacitaciones profesionales, es decir, cada profesional debería y debe estar actualizado con las tendencias y las novedades que corresponden al brindar un buen servicio a quienes no generan su confianza. Y hoy vamos a hablar de las capacitaciones profesionales que vamos a desarrollar en nuestro gimnasio y quién mejor que Nancy Welp, el profesor de Educación Física, para explicarnos el porqué y el cómo de estas cuestiones. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? Bueno, en realidad la capacitación es lo que hace hoy en día la diferencia. La carrera de Educación Física es importantísima como base, pero a lo mejor cuando nos recibimos y nos queremos dedicar a algo, tenemos que constantemente estar capacitándonos. Por eso, con la gente de Mar del Plata, profesores especializados, hace años que venimos dictando cursos en el gimnasio de Galeno. En esta oportunidad, Pilates, que es bastante de moda en este momento, que todo el mundo quiere hacer Pilates. Y por otro lado, Ritmos, con las profesoras Claudia y Gisela Méndez, de Mar del Plata. Bien. Noblez obliga a decir que Nancy y Germán Mora son pioneros en todo lo que es capacitación dentro del fitness y la aeróbica. Y se remonta a tiempos un poquito lejanos, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de décadas de los 90. De manera que todo esto habla de la profesionalidad de Nancy y de Germán, por supuesto. De manera que a mí me gustaría, Nancy, que le dijeras a nuestros oyentes, telespectadores, que a ver cuáles son las implicancias y las tendencias que vamos a dar en estos cursos de capacitación y la durabilidad en el tiempo. Sí, los cursos comenzaron el sábado 30 de abril y la duración es hasta octubre inclusive. Son jornadas bastante intensivas, donde son varias horas. Estamos de las 9 de la mañana hasta las pasadas, las 2 de la tarde. Y constantemente se está trabajando en teoría y práctica. Es importante para que la gente que quiera enseñar sepa la didáctica, no solamente los ejercicios, sino sepa enseñar, sepa llegar a la gente, conducir un grupo. Creo que eso es lo más importante. Y la parte de ritmo, bueno, hay mucha gente que viene que a lo mejor no quiere enseñar, pero sí quiere venir a divertirse y aprender a bailar. Así que los ritmos que vamos a dictar son, bueno, desde dance hasta cuarteto, cumbia, merengue, brasileño, árabe. Bueno, todas las tendencias que en este momento están de moda. Bien, y sobre pilates y plataformas vibratorias, ¿qué nos podrías adelantar? Bueno, el curso de pilates es completo. Desde las bases, lo que es el pilates mat, hasta lo que es plataforma vibratoria, que eso es bastante nuevo. O sea, se van a dar todas las formas de trabajo. Lo que es el pilates, digamos, Asia, la plataforma vibratoria y el reformer. Eso lo vamos a hacer en el gimnasio Dye Pilates, que nos ha cedido gentilmente Janina, la profesora que es dueña de ese lugar. Así que va a ser un curso completo para que la gente que a lo mejor tiene la base de mat y no sabe lo que es el reformer, aprenda y salga capacitado ampliamente a dar este curso, a dar clases, a dictar clases. Bien, vamos a aclarar que el tema de la plataforma vibratoria viene de una experiencia ya de larga data de los rusos a través de su cosmonauta, los famosos astronautas, y con eso lograron un poquito protocolizar el trabajo y extenderlo al deporte y hoy se habla de un trabajo para la salud. Lo mismo que el pilates. Hoy por hoy se habla de un pilates no solamente como un mediador de la actividad física, sino también como un agente de rehabilitación y de terapia. Así que vamos a preguntarle a Nancy, ¿cuáles son las implicancias del pilates? Y fundamentalmente, ¿cuáles son los resultados que se conocen hoy actualmente? Bueno, en realidad el pilates se remonta a la Segunda Guerra Mundial con su creador Joseph Pilates, que en realidad comenzó como una rehabilitación, el rehabilitado de los heridos de guerra en colchones, que en ese momento serían los vestigios, digamos el reformer rudimentario de esa época, y hacía toda la rehabilitación de los heridos de guerra en esas camas. Hoy en día se ha especializado tanto que la gente encuentra en el pilates, a lo mejor gente que no puede hacer otra actividad, una actividad placentera, donde se trabaja mucho la postura, tiene mucho que ver con varios ejercicios de yoga, yo he hecho yoga con el profesor Jorge Álvarez muchos años, y tiene las bases, a lo mejor lo que es la parte de postura, de respiración, y un poco con la parte postural y el trabajo localizado. Claro, hablemos de la anécdota que citaba Pilates, que en la Segunda Guerra, en las famosas cuchetas de las Fuerzas Armadas, obviamente son tres camas superpuestas, él con los resortes de las camas, un poco improvisaba lo que hoy son los camastros de Pilates. Exactamente, así es. Así empezó todo. Así empieza la historia. Empezó la aeróbica con Cooper, preparando a los astronautas, por ahí mucha gente no lo sabe, que iban a ir a la Luna, los primeros astronautas, allá por el año 68, tenían que hacer un plan de trabajo aeróbico, bueno, después con las bases de Cooper se le dieron, se le puso música, se introdujo a la danza, en todo esto, y hoy en día tenemos las clases de gimnasia aeróbica. Bien, de manera que bueno, como siempre, cada actividad o cada descubrimiento tiene una historia detrás, tiene toda una trayectoria, y esto tiene que ver con que la actualización es importante, pero también es importante conocer la historia. Para cerrar, le vamos a dejar las últimas palabras a mi amiga profesora Nancy Wolfi. Gracias, Carlito. Yo quería, bueno, primero agradecerte a vos la posibilidad de ofrecerme tu lugar para seguir con este proyecto que hoy en día es una realidad. Vos has sido profesora de nuestra escuela desde los inicios, allá por el año 97, con, bueno, toda la gente te conoce y sabe lo que vos sabés, así que realmente agradecerte a vos, a Javier, como dueños de la institución, y además agradecer a los alumnos que ya empezamos con un grupo muy numeroso y muy positivo, con gente con ganas de aprender, y a las dos profesoras que vienen de Mar del Plata, que son presentadoras internacionales, que han estado en Uruguay dando cursos con Ulises Podrosa en Buenos Aires. Bueno, realmente es para no perdérselas. Al contrario, le agradecido soy yo, ya que estamos con las flores recíprocamente, y bueno, es un honor tenerte con nosotros. Y amigos, nada más, invitarlos y hasta la próxima. Gracias.